Sentimiento Johnny Evidence DJ Ramón Bachata Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Verso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Díntele a todos tus seguidores Díntele que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No se me ayunan antes del desayuno Fumábamos la joquita pasaba el humo Ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar mami no me interrumpas Si te hice algo malo entonces disculpa La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se confaca con na' Y vine acompañado en esta vuelta AQS Mi hora Mi hora